los esperamos este sábado en estación misiones de 13 a 14 por radio tren topic y canal 6 de posadas vamos a tener un programa que creo que les va a interesar todo lo que fue la fiesta por el aniversario dorado la ciudad ubicada al norte de la provincia de misiones todo lo que empieza a ser la fiesta provincial de la flor y nacional de la orquídea y todo lo que tiene que ver con la feria internacional del turismo los esperamos el sábado de 13 a 14 horas por radio tren tropic y por canal 6 de posadas